ciencia y tecnología hola mis amigos de experimenta tv gracias por estar con nosotros el día de hoy en ciencia y tecnología les traemos una aplicación para sus teléfonos android o ios en la cual le va a servir mucho ahora que estamos de moda con los desastres naturales esta aplicación por supuesto se llama disaster alert y bueno en teoría nos da toda la información en tiempo real de todas las situaciones que se ven a nivel mundial desde terremotos tsunamis ciclones entre otras cosas incendios deslaves mucha información se distribuye a través de esta aplicación me encanta porque es una información muy completa que en otros en otros elementos de android o ios se tienen que utilizar por diferentes aplicaciones muy individual por ejemplo un terremoto y o algún tsunami o algún ciclón y en esta aplicación te lo resume en tiempo real todo lo que está sucediendo al momento y además bueno si tienes otra información te puedes meter directamente a su página y verla y ver lo que se está suscitando recuerden que la liga para que la puedan descargar se encuentra en la parte de abajo para que ustedes lo puedan probar yo ya desde hace mucho tiempo lo utilicé y ahora con los temblores pues llega a suceder si quieren amigos por favor ayudarnos en apoyo de las personas de oaxaca o de las personas que han sufrido el embate de este terremoto ahorita en estos momentos pueden ver un número de cuenta donde pueden ustedes pues apoyarnos con algo económico para poderlos ayudar recuerda que solamente estamos en la única red social a través de internet en este caso de youtube que es en twitter estamos como experimenta tv o sea exp tv recuerda ahí es donde platicamos de repente realizamos alguna encuesta o comentamos acerca de algún tema de importancia te agradezco muchas gracias y nos vemos hasta la próxima a la próxima